Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como J.O.P., es un cantante y compositor del género regional mexicano y corridos, que saltó a la fama gracias al grupo Fuerza Régida, donde es vocalista. Jesús Ortiz Paz nació el 13 de mayo de 1997 en San Bernardino, California, y actualmente es uno de los cantantes más excéntricos que siempre resalta por sus lujos y su manera de vestir. En esta foto vemos a J.O.P. vistiendo un hoodie de la marca Gucci Edición Lamp, con un valor de $1,280 dólares, $26,445 pesos mexicanos aproximadamente. También lleva puestos unos tenis Gucci Flash Trek en color blanco con un valor de $1,050 dólares, $21,695 pesos mexicanos aproximadamente. Y por último tiene puestos unos Millionaire Sunglasses de la marca Louis Vuitton con un valor de $935 dólares, $19,336 pesos mexicanos aproximadamente. Con un valor total de estas tres prendas de $3,265 dólares, $67,504 pesos mexicanos aproximadamente, sin contar la joyería que lleva puesta. Aquí vemos a J.O.P. portar una gorra de la marca Burberry con un valor de $329 dólares, $6,804 pesos mexicanos aproximadamente. También lleva puesta una Z-Pop Jacket de doble vista Burberry con un valor de $1,400 dólares, $28,990 pesos mexicanos. Y por último lleva puesta una T-shirt blanca Burberry con un valor de $444 dólares, $9,190 pesos mexicanos. Con un valor total en estas tres prendas de $2,173 dólares, $44,927 pesos mexicanos aproximadamente, sin contar la joyería que tiene puesta. En esta otra imagen vemos a J.O.P. portar un sweater de la marca Burberry con un valor de $840 dólares, $17,371 pesos mexicanos aproximadamente. También lleva puestos unos tenis Nike Air Force One con un valor de $100 dólares, $2,068 pesos mexicanos aproximadamente. Con un valor total de estas dos prendas de $940 dólares, $19,434 pesos mexicanos aproximadamente. En esta última imagen vemos a J.O.P. portar un sweatshirt de la marca Burberry con un valor de $630 dólares, $13,208 pesos mexicanos aproximadamente. También lleva puestos unos tenis Burberry Art Tour con un valor de $870 dólares, $17,992 pesos mexicanos aproximadamente. Con un valor total de estas dos prendas de $1,500 dólares, $31,012 pesos mexicanos aproximadamente. Estapando las botellitas de champán, en los andros más caros nos ven festejar, vaciando a gusto el chicanón de pasar.